Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion, bienvenidos al canal Quiero compartir con todos vosotros una gráfica que ha salido, la 4090 RTX Y vamos a ver las características, que tipo de gráfica es, como funciona Y si es buena para Blender y para trabajar con el 3D, sobre todo para hacer render Que es muy interesante Al final del vídeo daré mi opinión sobre esta gráfica Y ponme en los comentarios que opinas, que gráfica tienes Para ver un poquito más, llegar un poquito más lejos Y además, daré algún consejo al final del vídeo para que tampoco te gastes el dinero si no es necesario Espero que te guste, que sea entretenido y que por lo menos pueda ayudar a comprender mejor como funciona una gráfica Vamos con el vídeo Hoy toca hablar de la GeForce RTX 4090 ¿Es válida para Blender? Daré mi opinión al final del vídeo La reciente GeForce RTX 4090 trae más velocidad y más peso además Por lo que si tu placa base no tiene refuerzos en los puertos PCI Te será complicado instalar la gráfica sin doblar la placa Gracias a su tecnología IA o inteligencia artificial mejorada Podrás disfrutar de un rendimiento y eficiencia notable Si la comparamos con la RTX 3090 Te dejaré un enlace de un vídeo que hicimos en el canal La RTX 4090 cuenta con la arquitectura Navidian ADA Lovelance Y dispone de 24 GB de memoria G6X Este modelo, como los anteriores, dispone de gran cantidad de núcleos dedicados al trazado de rayos El DLSS3 permite mejor rendimiento y aceleración de respuesta por la IA o inteligencia artificial El multiplicador de rendimiento de LSS gracias a los nuevos tensores cores de cuarta generación Y el acelerador de flujo óptimo de la GPU aumenta la velocidad de la IA El rendimiento de la gráfica en comparación con la anterior Donde podemos ver que en todos los casos puede superar a su hermana pequeña la 3090 Para todos aquellos que no sepan lo que es el trazado de rayos o que significa Pueden ver la diferencia en la pantalla Donde podemos ver que en las reflexiones se ven muchísimo mejor Todas las gráficas que contengan RTX en su nombre Significa que tienen trazado de rayos Al contrario que las GTX antiguas que no tienen un trazado de rayos Una brillante idea para trabajar con una resolución de hasta 8K Captura imágenes de hasta HDR 8K con la decodificación AVI1 Entre sus características avanzadas con el recisable VAR Que es una característica avanzada de PCI Express Que permite que la CPU acceda a todo el buffer de fotogramas de la GPU a la misma vez Haciendo que mejore el rendimiento de dicha gráfica Vamos con las características para ver cómo funciona esta gráfica Los núcleos CUDA tiene 16384 La frecuencia del reloj acelerada en GHz 2.52 La memoria 24 GB que ya mencionamos anteriormente El tipo de memoria GDDR6X Núcleos de trazado de rayos de tercera generación Núcleos tensores de cuarta generación El PCI Express de generación cuarta El recisable VAR Y ojo muy importante La máxima resolución 7680 x 4320 Puedes conectar hasta 4 monitores La longitud 304 milímetros El ancho 137 milímetros Y el grueso o el alto 61 milímetros Cuenta con una potencia de 450 vatios aproximados Pero ojo, su potencia mínima del sistema es de 850 Esto significa que tu fuente de alimentación Tiene que ser como mínimo de 850 vatios Para que pueda funcionar bien tu equipo Y es el mínimo Podemos destacar las fábricas o marcas de esta nueva GPU Navidian GeForce RTX 4090 La Asus TUF Camming TUF RTX 4090 24G Camming Graphic Card MSI GeForce RTX 4090 Camming X Trio 24G KFA2 GeForce RTX 4090 ST SOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity SOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity Gigabyte GeForce RTX 4090 Twin Ford 24G PNI GeForce RTX 4090 Camming Berto Mi opinión personal Con respecto a Blender Desde el punto de vista de un artista 3D Creo que es una gráfica muy potente Y sin duda hará que tardes mucho menos tiempo En renderizar Una gran locura Su peso de 2,34 kilogramos Ojo, su peso de 2,34 kilogramos Aproximadamente No soportada por cualquier placa base Mi conclusión es que Obliga a gastarte demasiado dinero En una fuente de alimentación Y en una placa base Bastante fuerte y robusta Para poder soportar el peso de esta gráfica Por lo que estarás muy limitado A conseguir un equipo económico Mi conclusión es que la demasiada potencia Baja la tendencia y velocidad de la misma Para un estudio pequeño Que puede ir muy bien Ahorrando tiempo y dinero En el render sobre todo Pero para el resto de los mortales Es un precio que no se adapta A las necesidades Porque no es solo la gráfica Sino también todos los componentes Que rodean a esta gráfica Para que pueda funcionar correctamente Es una bestia Para jugar a 8K es increíble Ahora mismo funciona muy bien Con la inteligencia artificial La ha mejorado Han hecho un montón de opciones Los procesadores de tercera generación Y de cuarta Y vamos a entender Que esta gráfica Al ser nueva va a salir más cara Yo me iría a otras gráficas Que en la descripción Como te dije en el video Te pondré gráficas más económicas Que también puedes conseguir buenos resultados Esto no es solo de la gráfica Sino también del procesador El procesador es el que te manda Te obliga Te dice Que gráfica vas a utilizar Porque el procesador Te va a indicar que zócalo El zócalo es Las características fundamentales Para que el procesador Pueda conectarse A una placa base Y hay distintos zócalos O modelos Entonces no todos los procesadores Ojo No todos los procesadores No todos los procesadores Funcionan Con todas las placas Hay procesadores Y placas Que funcionan Acordes ¿Vale? Por lo que tienes que mirar Primero el procesador Las características Que zócalo Utiliza ese procesador Para luego conectarlo A tu placa Que vayas a comprar Por lo que ten cuidado Mucho cuidado A la hora de elegir Tu procesador Porque si eliges Un procesador Muy alto de precio O muy potente Lógicamente Los componentes Que llevan Ese procesador Son más caros Porque te ves limitado Si tu procesador Es muy caro Seguramente Que la placa También será el zócalo Será más cara La placa base Será más cara Si es verdad Que funcionará mejor Pero A lo mejor Te gastarás Un dinero innecesario Para lo que vas a utilizar Blender Entonces Mi consejo es Un buen procesador De un i9 Un i7 Puede ir muy muy bien También los i7 Van muy bien De la última generación Si puede ser Y a partir de ahí Vas comprando Los demás componentes Si te vas a comprar El equipo Para todos aquellos Que tienen ya el equipo Comprado Y que realmente Lo que van a hacer Es actualizar Esto es una industria Y la industria Está hecha Para que compres Por lo que Es muy difícil Si tu equipo Es muy viejo Es muy difícil Encontrar Algunas compatibilidades Con las nuevas gráficas O incluso Si cambias de procesador Ten mucho cuidado Que no te engañen Si cambias de procesador A lo mejor La placa que tienes No funciona Debemos de Comprar Los componentes Que se adaptan A ese procesador Y esa placa Que tienes Y también Muchas veces También ten en cuenta La fuente de alimentación Si te vas a comprar Una placa Te vas a comprar Una gráfica Más grande Que es compatible Con tu procesador Y con tu placa base Y por lo que quiera Que sea Hacer más grande Necesita Más potencia De tu fuente de alimentación Por lo que Te necesitarás Una fuente de alimentación Un poquito más grande ¿Vale? Y si quieres Que hagamos un tutorial Un poco Destinado A intentar buscar Un equipo Económico Que no sea tan caro Para poder trabajar Con Blender De manera Un poquito profesional Por decirlo así Porque creo que Muchas personas De las que están viendo Este canal Quieren también Dedicarse De una manera profesional Entonces Pongo en los comentarios Que te interesa Que hagamos Si quieres que hagamos Un tutorial Referente A los componentes De un equipo Que puede ser bueno Para un artista 3D Que está empezando Espero que te haya gustado Como siempre Da like Suscríbete Y comparte Nos vemos En los siguientes tutoriales Adiós Adiós